Bueno, Claudia y César, fíjense que una de las estafas más comunes se encuentra en uno de los regalos más populares, las tarjetas de regalo. Aquí lo que debe saber para protegerse al hacer sus compras sin que le roben. Unos tres de cuatro latinos han sido blancos de al menos una forma de fraude, vinculados a compras navideñas. Así lo reporta la agencia AARP tras una investigación en su línea de fraude. En la medida en que nosotros a final de año incrementamos el volumen de nuestras compras de regalos, etc., los estafadores hacen lo mismo con el nivel y la sofisticación de las estafas con las que quieren hacernos víctimas. Todo, desde anuncios en redes sociales sobre compras en línea que resultan ilegítimas, hasta notificaciones falsas sobre problemas de envío podrían estar encubriendo un engaño. Uno de los blancos más utilizados por los estafadores, según la AARP, son las tarjetas de regalo, que se desplegan típicamente cerca de las cajas registradoras, donde el consumidor tiene acceso fácil. Pero también el estafador. 74% de los consumidores dijo a AARP que planea adquirir mínimo una tarjeta de regalo esta temporada. Esta gente toma esas tarjetas, se las lleva por un tiempo determinado, logran pelar la cinta de seguridad que tienen estas tarjetas detrás, anotan el número de referencia, el número de PIN, el número de identificación de las tarjetas, lo vuelven a poner, lo vuelven a cubrir y regresan las tarjetas a las tiendas. Una vez que el consumidor las adquiere y les agrega dinero para hacer regalos, los estafadores, por medio de sistemas sofisticados, logran vaciarlas antes de que su ser querido disfrute su regalo. Si usted va a querer comprar una de estas tarjetas, háganlo en línea, háganlo en el sitio web de la tienda de la que quiere comprar. Y si usted es de los que prefiere enviar dinero en efectivo por medio de aplicaciones de transferencia como Zelle o Venmo, también tenga cuidado. Nosotros estamos recomendando en AARP que no hagas ningún tipo de pago a una persona que no sea una persona de fiar, sino una persona extraña que tú no conoces. Y si en su corazón está donar a los más necesitados, cuidado a quien entrega su dinero. Aprovechan de esa situación para enviar mensajes de texto, mensajes por e-mail, ficticios, en donde te dicen haga clic en este enlace y le enviamos a una página web de una organización de beneficencia que protege a los menos favorecidos o te mandan un texto de la misma naturaleza. Infortunadamente, cuando tú haces clic o vas a esos sitios web, en muchísimas ocasiones no son legítimos. Y para una lista de organizaciones caritativas, pueden visitar sitios como el Buró de Mejores Negocios en www.bbb.org y para reportar fraude, pueden visitar este sitio web, aarp.org, diagonal fraude. Y si tiene un caso para Telemundo 48, responde. Bueno, ya saben qué hacer. Acerquen su teléfono celular y con la cámara de ese teléfono. Escaneen este código QR que los llevaré a nuestra página de Internet, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios. Vamos. ¡Gracias!